Tu Palabra Celebremos juntos el Mes de la Biblia, del 26 de septiembre al 8 de noviembre. El Salmo 37 nos habla de los pasos para enfrentar todas las dificultades. No te impacientes, confía en Jehová, haz el bien. Deléitate en Él, encomiéndale todos tus caminos, guarda silencio ante Él y espera. Deja la ira, deséchale no, apártate del mal y haz el bien, espera en Jehová y guarda su camino. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Así que digamos al mundo, en Él hay salvación. ¡Gracias!